La prioridad para mí, siempre va a seguir siendo el ciclismo menor, el ciclismo prejuvenil, juvenil, porque es donde está la generación de relevo, la escuela de ciclismo que lamentablemente está abandonada. No tenemos escuela de ciclismo y escuela de ciclismo no es que vayas al velódromo, te montes en la pista y des 20 vueltas. Escuela de ciclismo es que sepas manejar, de que tengas la habilidad de manejar esa formación y desde ahí tenemos que arrancar, entonces hay que comenzar de cero. Gracias por ver el video.